Por fin, está de regreso la Copa de Fútbol Infantil Televisa del Golfo porque todos somos uno. Del 17 al 20 de noviembre en los campos de la Guardia. Informes a los teléfonos que aparecen en pantalla. Fecha límite y descripción 9 de noviembre. Se premiarán los primeros cuatro lugares de cada categoría y medallas al campeón. Copa de Fútbol Infantil Televisa del Golfo porque todos somos uno.